Oye, no quiero ser tu amigo, sabes lo que yo quiero hacer contigo Por eso ahora en mi canción te escribo, desde aquella noche no me siento vivo Sabes más que yo, en la noche siempre te extraño Tengo ganas de hacerte mía y tú no dejas el orgullo Me quedé pensando si esta noche te vuelvo a probar Desde que con la mirada te mudé, desde la primera vez que probé tu piel Desde aquella noche que yo te robé, me quedé pensando si fue o no fue Desde que con la mirada te mudé, desde la primera vez que probé tu piel Desde aquella noche que yo te robé, me quedé pensando si fue o no fue Y tú eres mala, eso se te nota en la mirada Baby no me dejes con las ganas de hacerte mía otra vez Y tú eres mala, eso se te nota en la mirada Baby no me dejes con las ganas de hacerte mía otra vez Dime, 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 dime Te quedé con ganas de ser mi otra vez Y otra vez Dime, dime, dime Ey, ey, ey Oye, no soy ningún extraño Yo te comería todos los días del año Tú te lo has pasado ya con él Conmigo siempre era vacilar y joder Y sabes que sí, que yo soy así Que yo solo estoy justo pa' ti cuando te comí Te la pasas pensando en mí Y mi mente no te quiere decir Dime, dime, dime Te vi bailando, baby Baby, tú eres un 10, ey, ey Cuando yo te probé, ey, ey Yo de ti me chulé Yo sé que estás con él Pero quieres volver Desde que con la mirada te enlué Desde la primera vez que probé tu piel Desde aquella noche que yo te robé Me quedé pensando si fue o no fue Imposible no pensar en aquella vez Imposible no pensar en aquella vez Tú me convenciste y yo no sé si fue Cuesta en un experimento, tal vez Un experimento, tal vez Recuerdo que tú me estabas bailando Y yo por tu curva voy navegando Que ganas de verte otra vez Dime, dime, dime Y yo por tu curva Mariano ya ¡Suscríbete! Gracias.